Voy a poner un sonido rosa Para que vean las diferencias Como empieza a cambiar el audio Hay escualizadores Que empiezan a trabajar mal Entra sonido parásito En donde Que dicen como están todos Me han estado mandando muchos mensajes Acerca Del tema Sobre los estéreos que no guardan memoria El otro día Un chavalón me estaba comentando Que tiene un estéreo De la marca Kenwood Pero la que es Exelon Y me estaba comentando Me mandó un mensaje que no Que su estéreo no guarda memoria Entonces Le comento para atrás que se me hizo un poco Extraño o raro No dudo Que no guarde memoria Que sea verdad lo que está comentando Pero lo que yo hice Así platicando de forma más rápido Le mandé el modelo del que yo tengo De este Y le dije Mira para que te quites de broncas Eso ya lo dejo tu criterio Pues cómprate este Y te dejas de De estar adivinando Pues Obviamente no le dije así Pero le di a entender Que con este modelo Pues si guardan memoria Hay otra opción Ahorita voy a hablar de otros temas Que yo complemento Los que no guardan memoria Pues se restauran Queda otra vez en flat La ecualización Entonces Pueden complementar Un procesador digital De la marca que ustedes quieran Lo que tienen los procesadores digitales Es de que todo el procesamiento Que ustedes complementen Queda guardado No se borra Entonces Lo que pueden hacer Se pueden ir Donde dice audio Le presionan Donde dice EQ Gráfico Ecualización gráfico Le presionan Y aquí les dice Lo que es lo estándar Los hertz Desde los bajos Medios Medios Y que empiezan los medios Ustedes lo buscan Con la canción Que ustedes quieran Entonces ya empiezan Lo que es los kilos Lo que es agudo Agudo alto Hasta 16 Ustedes acuérdense Que Uno antes Estos de aquí Tienen más presencia Que al final Es más finito Yo recomiendo Que entre estos De 10 6.3 Obviamente Ustedes lo hacen A oído O si quieren Tienen computadoras Eso ya lo dejo a su criterio Acuérdense Que Uno Siempre en la ecualización Este es el que les va a dar El más finito Pero acuérdense Que van complementos Con estos Sabiendo manipular estos Agarra cuerpo El agudo Y ya lo compensan Con este Porque si no más Realzan mucho este Se vienen aquí En los DB Lo realzan Va a haber una desfase Amigos No va a sonar agradable Va a sonar Muy mal Entonces Yo les recomiendo Que aquí Ajusten Los agudos Al gusto Como pueden ver Yo todo lo tengo flat Todo lo tengo flat Miren todo Desde 24 Todos los tengo En 25 Miren Fíjense Si no me creen Todo 0 0 0 0 Por decir El de 250 Que lo moviera Por decir Que lo guarde Luego 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 Ahí se ve Desde 25 Miren Donde hice el ajuste Lo pongo como ejemplo Base Ahí me lo marca Luego Ahí sale Entonces Todo eso Yo lo dejo En cero Porque mi estéreo Ahí Yo lo estoy manipulando Y mi estéreo Si guarda memoria ¿Me explico? No Pero que si lo conectas El corriente Con ignición No tiene por qué Borrarse Hay unos que si se borra Lo que pasa es que tiene que ir independiente El rojo con rojo Amarillo con amarillo Y tierra Para que Es que cuando están conectados En su auto Amigos Están mandando Un voltaje Muy muy mínimo Entonces eso lo mantiene Pues que no se borre Su memoria A veces que Hay unos aparatos Que los conectan En donde va la computadora Y les manda Como un pequeño voltaje Y al momento de quitar la pila Y cambiar la otra Les hace creer Ese aparato Hace creer Como que Nunca han quitado la pila Ese es otro tema ¿No? Pero eso Les ayuda Para que No pierdan La configuración Perdón Entonces ahí estamos bien A ustedes busquen Dejenlo enflado amigos Dejenlo enflado En la Perdón En la frecuencia media Por lo regular Es la que siempre molesta Entonces Supongamos un ejemplo Que ahí está como La frecuencia media Como en entre estos Como un ejemplo Lo pongo Le pueden hacer una corrección De menos cinco Menos siete Dependiendo el gusto Haciendo la corrección En la frecuencia correcta De las frecuencias De los rangos De medio Con que Con que limpien medio Y realcen O ajusten A su gusto Lo que vienen siendo Los Los agudos Medios Altos Entre estos Más que suficiente No se ocupa mucho Me explico Y los de acá Como van Estos los pueden dejar Normal También en cero ¿Por qué? Porque ya están haciendo Los cortes Desde su amplificador Amigos Estos los pueden 25 Perdón 40 Los pueden dejar En cero decibeles Porque como ya están haciendo En el Xover En su amplificador De cuatro canales O el que tengan De dos canales Como ya están haciendo Los cortes de hertz El bajo Aún así este flat Ya está muy controlado Ya están haciendo Cortes Al gusto Entonces no tiene Por qué entrarle Bajo Más que el bajo Que ustedes le permitan Desde el estéreo O desde su procesador Digital Eso ya no lo puedo Debatir Esos de gustos a gustos Hay gente que le gusta La voz bien marcadita Con mucha presencia Hay gente que le gusta Que le pone mucho bajo Yo no puedo opinar En eso Esos son los gustos De cada quien Se respeta Pero Como pueden ver aquí Están cero Eso queda claro Vámonos para atrás Ok Vámonos un poquito Para atrás Secuenciadores Preajustes Ok Aquí que pasa Aquí yo lo tengo En flat Pero si le damos A la derecha Que vamos a ver Estas opciones Baseball Y si Que pasa Si ustedes lo presionan Obviamente va a haber Una manipulación Les va a decir Con éxito Voy a poner Un sonido rosa Para que vean Las diferencias Como empieza A cambiar el audio Ok Vámonos en loudness Cambia Que pasa Con mid bass Empieza a haber Una realización Vámonos en el Luego Lo que es el agudo Ok Más potencia Tienen que ver Que es lo que Realmente ustedes quieren Ustedes tienen que Escuchar Al gusto Esto se está Manipulando Lo estoy poniendo Como ejemplo No lo tienen que hacer Como yo lo estoy haciendo Ese es el que yo tengo Ok Lo quieren en el audio Pero Aquí nada más Se complementa La que están presionando Si no se va Restaurando Ok Eso queda claro Pero no Quiero mejor enfocarme En este Lo presionan Y van a sentir La diferencia Bueno En el video No se percibe mucho La presencia En la voz Pero van a decir Ok No quiero tampoco eso No me está gustando Lo dejan en flat Aquí Es donde yo lo estoy trabajando En flat Volvemos a la normalidad Por si tenían La duda Ok Monín Pero es que A mi me gustó Como se escucha Aquí En loudness Presionenlo Nomás Ahí está Pero como a mi No me gusta Ahí Yo lo dejo en flat Volvemos otra vez A lo mismo Ok Quiero que quede claro Eso Por si tenían El pendiente Entonces Otra cosa muy importante Antes de finalizarles Este video Eh Miren A veces queremos El texto Si han mirado Que se mueve Lo he puesto Nada más le presionan Y ya Ya no más No le muevan otra vez Porque ya se borra Lo puedes apagar Lo prenden Y queda ahí Pero ya una vez Moviendo aquí Se vuelve a quitar La 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 configuración Entonces ya Están trabajando Y una vez Quieren que empiece A moverse Lo digital La pantalla Le presionan Entonces ahí Es como Es opcional No lo tienen Que tener así Quiero que quede claro Esto Hay estéreos Que Son muy económicos O tienen Nada más Una salida Nomás front y rear O dos frontales Y guardan memoria Todo es muy variable Depende El modelo La marca Yo he mirado De Sony Con una salida frontal Y guardan memoria Es que es muy cambiante No porque tenga Las tres RCA Las salidas De front, rear Y subwoofer No quiere decir Que te va a guardar Memoria Ahí lo pongo Un ejemplo muy simple Este camarada Trae un excellent Es un poco más caro Que este Y no guarda memoria Entonces Dependiendo el modelo A veces cambia Si se hizo en México Si se hizo en Estados Unidos Dependiendo Es muy variable ¿Me explico? Pero si no quieren Estar batallando El modelo este Es seguro Que guarda memoria Ustedes pueden comprar Lo que ustedes gusten Pero lo que realmente voy Es de que Cuando hacen cara audio En casa Ahí hay ecualizadores Igual lo aplica En los ecualizadores Hay unos que son económicos Pueden funcionar muy bien Hay unos que son gama media Y no funcionan bien Hay unos que son muy caros No funcionan bien A veces que hay otras Otras marcas caras Funcionan bien O sea Todo esto es muy cambiante Hay ecualizadores Que empiezan a trabajar mal Entra sonido parásito En donde Cuando complementan Ciertos modelos No todos Aclaro No todos los modelos Pasa esto Que les quiero compartir Empiezan a oírse Como muy ronca Como si estuviera sucio Como si estuviera Una Como si entrara a tierra En la voz Con ecualizadores No con todos Pero hay ciertos modelos Que he hecho pruebas Antes de que yo hiciera videos Escalado así Y no funcionan óptimamente Yo no voy a quemar marcas Aquí Pero ustedes saben Del que sabe Que tiene experiencia En esto Los ecualizadores Audio en casa Saben de lo que estoy hablando A la perfección Hay ciertos modelos No todos Que lo conectan Y empieza después de rato Toca Puede tocar un ratito Bien Y después de rato Empiezan a entrar Como interferencia No de eso No de como De interferencia De voz Pero si empieza De la nada Tocó unos 10 minutos Y bien de repente Empieza a Como a moverse raro O en vez Se quita Como que las señales A veces pasa Así las mezcladoras Cuando no tiene Aterrizada La tierra correctamente Porque Acuérdense Que no es lo mismo Audio en casa Que el carro La tierra es diferente La del contacto de casa A la de la tierra En la alternadora Al de la casa En veces viene un poquito Más sucia La de la casa Para no hablar tanto Se puede solucionar Claro que se puede solucionar Con los filtros En veces Para bien Y en veces Les puede quitar Un poco de volumen Pero en estos tiempos Que estamos Ya pensar así Es como muy primitivo Pero Como dicen La experiencia Ustedes cálenlo por su cuenta Yo nomás le estoy pasando Un poco de 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 vivencias De cosas que Que he experimentado Y para evitar problemas No hay nada más seguro Con esto Se ecualizan de aquí Como yo les mostré Hace ratito Y ya cuando apague En el que no guarda memoria Y lo vuelvan a prender Pues va a quedar Siempre en flat Pero como ya tienen Terminado aquí La ecualización Va a quedar ahí Siempre al gusto Y si empieza a meter sonido Como el S Que le llaman El sonido rosa En veces En el agudo Tiende a meter O en los driver Pues se puede poner De aquí En la cajita Y depende Si es monural Pues nomás de un RCA Al otro O si lo están usando estéreo Pues pongan los dos RL Y ya su amplificador Ya sea el de voz O lo que vayan a usar O no sé Ustedes sabrán Eso ya no me meto en eso Pero Para eliminar ruidos Quiero que quede claro Amigos Está un poco Creo interesante Lo que lo estoy platicando No es muy común Estos temas Pero tomen en cuenta Que en veces Con ciertos ecualizadores Funcionan bien un rato Pero después Ya de rato Se meten Unas interferencias extrañas Se empieza a escuchar Como Como si estuviera Distorsionada la voz No pasan todos Pero Para que sepan Como corre el agua En esto Otra cosa muy importante Que les quería decir Se me ando olvidando Si obviamente En el ecualizador Es más fácil Que este Pero Hay ecualizadores Que yo los he trabajado Y trabajan muy bien El otro día Me tocó instalar Un ecualizador Traía el epicentro E integrado Y sonaba muy bien Yo sé que no es el original No es el de Pero o sea Sonaba bien No metía nada de tierra En ese ecualizador Y no creo que era una marca Cara Pero Que bien sonaba ese ecualizador A veces no todo lo caro Es mejor A veces compramos lo más caro Y tenemos problemas de tierra Tenemos problemas de que se apaga Que se protege esto Que el otro Pero Así es esto del audio Hay que buscarle Pues así es Experimentarle Así se aprende más Yo creo que ya voy a finalizar Este video Saludos Y bendiciones Y muchas gracias por el apoyo Se las agradece de corazón Saludos